de la ciudad de la ciudad de Antemano gracias por acompañarnos Carlos Abardo Reina coordinador del operativo antifraude del partido nacional candidato a diputado por Francisco Morazán Antonio Rivera Enrique Ortés de el partido liberal dirigente del mismo y también Fernando Anduray del partido nacional señores gracias por habernos acompañado estamos a tan solo 34 días de las elecciones generales unas elecciones que prometen estar bastante intensas esperamos que en cuanto a participación que el pueblo salga a votar que todos participemos para que se haga sentir nuestra preferencia por cualquier partido político pero ha habido bastante enfrentamiento esta semana vamos a comenzar hablando pues con los representantes de la alianza y también del partido liberal se unieron en un acuerdo por primera vez ambos partidos la alianza opositoria del partido liberal pidiendo que muy simple primero muchas gracias evangelí pueblo hondureño el hecho de que el partido liberal y la alianza se pongan de acuerdo en un tema tan importante como en la transparencia electoral es una noticia mayor es una noticia que debe de ser escuchada que debe de ser atendida y que debe de ser resuelta en las dudas que ahí se han presentado como un acto de madurez política dos partidos que están compitiendo entre sí la alianza del partido liberal encontraron puntos coincidentes libre desde hace ya varios meses junto con la alianza lanzamos un proyecto antifraude y ahora con el acuerdo con el partido liberal ese proyecto antifraude ya no es de un partido ya es un proyecto donde la oposición en su totalidad está preocupada porque vamos a elecciones en 34 días y no hay todavía claridad y certeza que el resultado que salga de la elección será un resultado legítimo hay dudas fuertes que nos llevaron a ponernos de acuerdo básicamente en tres grandes temas el primero es en la mesa electoral en la mesa electoral sólo los partidos que fuimos a elecciones primarias debemos tener puestos de presidente secretario o escrutador en la mesa porque porque los demás partidos y lamento decirlo sin ánimo de ofender son partidos insignificantes políticamente aquí los tres partidos representados representan el 96 97 o tal vez el 98 por ciento del electorado por tanto en la mesa que los tres partidos que tienen que tienen peso resuelvan en igualdad de condiciones y que los otros partidos puedan ser observadores del proceso si logran tener representantes de mesa segundo la transmisión de datos no se va a aceptar como medio para dar resultados electoral no la vamos a aceptar porque porque queremos que se traiga el acta acta que sale de esa mesa de esa mesa donde los tres partidos hemos visto y hemos estado de acuerdo en firmar el acta y damos fe de que el resultado es fiel y el tercer punto es el tema en el tribunal supremo electoral donde necesitamos también que exista una decisión ya de hacer algo para que el censo quede claro yo creo que hay que recordar la pueblo no es una un invento de libre ni de la alianza ni mucho menos de carlos eduardo que el censo tiene problemas la unión europea hace cuatro años dijo de que el censo hondureño tenía el 30 por ciento de error y nosotros en el partido libertad de refundación en el inicio del operativo antifraude llegamos a revisar el 70 por ciento de las de la carga electoral que hay en el censo y encontramos un promedio de 13 a 14 por ciento de error en qué sentido en que hay muertos que están habilitados y hay personas desconocidas que aparecen en el censo sin contar la inmensa cantidad de hondureños que están en eeuu y que no pueden votar y que podemos hacer para evitar eso podríamos tomar una decisión entre los partidos grandes y es que del censo nacional se haga una selección de los que nunca han votado y eso es excluirnos y que voten los que han participado en internos y los que participaron en elecciones pasadas y eso podría ser una solución pensando en voz alta de cómo resolver el problema que a 34 días no confiamos en el censo con el que vamos a la elección ya veremos qué piensan del partido nacional ahora en ricordes el partido liberal está completamente de acuerdo pues que ha firmado este documento junto con los miembros de la alianza evangelina yo creo que lo primero es que le expresemos a honduras que este acuerdo en defensa de la transparencia del proceso electoral como garantía de democracia estamos pensando en el país porque tenemos que recordar que el 2009 fue un punto crítico para la estabilidad y gobernabilidad del país el pueblo hondureño le dio una oportunidad a la clase política en 2013 se abren nuevos espacios políticos hay una nueva realidad política y el sistema electoral hay que decirlo así con toda franqueza ya no está de acuerdo con la realidad política que se vive y por eso es que en el 2013 los candidatos ahora el presidente de la república se comprometió a hacer reformas electorales y lo interesante de esto es que no se no se comprometió sólo a hacer reformas se con se comprometió que en el primer año de gobierno se iba a hacer una nueva ley electoral porque porque se veía que el sistema ya estaba colapsado un sistema que en este momento muchos podríamos calificar de antidemocrático que se requería un sistema del cual usted formó parte lo conoce muy bien sí pero la ley no la formamos nosotros y como la conocimos bien compromete presentamos no está actual le presentamos al congreso tú creo que estaba esto en el congreso cuando le presentamos un proyecto de nueva ley que sucedió se hicieron los sordos no hubo reformas y además de que no hubo reformas se mete un ingrediente que me parece que es un ingrediente que está convirtiendo este proceso electoral en un proceso totalmente atípico meten por la puerta de atrás por la cocina la figura de la reelección una figura de la elección en un momento donde el sistema es antidemocrático y que le da de acuerdo a ese sistema una ventaja al que controle algunas de las instituciones del estado y entonces qué sucede ese ese tema de la reelección junto con la institución de los magistrados el control de la fiscalía y otros controles del estado requieren que los que conocen del tema político y el tema electoral entiendan que deben de haber garantías mínimas y estoy seguro de que los compañeros nacionalistas van a decir que esto se están curando en salud estos están ya diciendo que se hizo un fraude electoral y que ya perdieron las elecciones no no se trata de eso lo que le estamos pidiendo a todos es que hayan las garantías mínimas para que el proceso electoral sea una verdadera fiesta civil y aquí yo recalco dos cosas fundamentales este acuerdo es única y exclusivamente en el tema electoral salvador narrala sigue siendo el candidato y en luis elaya sigue siendo el candidato del partido liberal de honduras dos candidatos legales con un candidato totalmente ilegal como es el actual candidato del partido nacional de honduras entonces qué sucede en este momento nos damos cuenta de que se han revivido tres partidos que el propio tribunal supremo electoral canceló porque no llenaban los requisitos de ley la figura de la reelección la corte suprema ha tenido injerencia en las decisiones del tribunal supremo electoral incluso nos quitaron una alcaldía generó una crisis política y se volvió a repetir la elección revivieron los partidos crearon un nuevo partido y además de eso hay una empresa que transmite los resultados que tiene afinidad con el partido nacional los traslados se han hecho en forma diría yo no apropiada ni acorde con la ley y todos esos indicios racionales nos están indicando que hay algo raro en el proceso y como hay algo raro en el proceso hay que denunciarlo y lo único que estamos diciendo nosotros es la verdad histórica con una razón fundamental que el 27 de noviembre sea una verdadera fiesta cívica pero bajo el entendimiento de que también nadie va a ir a un proceso electoral a que le pongan la cabeza en una guillotina para volvérsela a cortar y a donde hemos coincidido es precisamente en esos puntos en particular y me parece que vamos a coincidir en un tema incluso con el partido nacional partido nacional requiere y necesita que las elecciones sean libres y transparentes porque ellos saben que de no ser libres y transparentes siete de cada diez hondureños que no están a favor de este gobierno van a van a expresar su malestar no sólo en las urnas sino que también lo pueden expresar en otras instancias precisamente porque este es un punto de garantía de inflexión que toda la clase política debe reflexionar sobre la misma ahora don antonio rivera algo raro en el proceso no hay garantías mínimas ustedes ese mismo día como partido nacional también emitieron un comunicado refiriéndose precisamente a los puntos que exponían la alianza y el partido liberal bueno che evangelina yo creo que a 34 días de las elecciones y después de analizar de ver de escuchar y de sentir el pueblo hondureño este ya tomó una decisión y es que los cambios deben continuar por consiguiente los amigos aquí representantes de libre y de partido liberal están justificando su derrota los unos porque se equivocaron al escoger a un candidato fuera de libre supuestamente popular donde no ha existido química decía hoy el líder del partido libre mel ceraia que él se ha convertido en un bombero hoy lo decía en el departamento de lloro porque pasa apagando fuegos entre candidatos de diputados y alcaldes y el otro el partido liberal porque apostó a un supuesto outsider eso ha hecho que ellos se unan para retirarse del consejo consultivo y tomar algunas determinaciones decía aquí nuestro buen amigo y ex magistrado don enrique urtés sequeira que en el 2009 existieron elecciones donde fue magistrado el certificó con su firma las elecciones al igual que en el 2013 el certificó que es un proceso totalmente transparente que andó las fotos por si quiere negar y que andó su firma y decía él que se firmó un documento en el 2013 de reformas electorales mire que interesante evangelina que ese documento al cual dice don enrique urtés sequeira no se complementó el candidato carlos eduardo salvador narrala dijo hace dos semanas apenas dos semanas que el responsable directo era el partido liberal de honduras decía narrala el partido liberal es muy pequeño apenas el 6% el presidencial le culpa a diputados liberales de no impulsar reformas electorales en el congreso y señala más adelante que el presidente de la comisión electoral del congreso de josé alfredo saavedra del partido liberal entonces cómo es posible que venga don enrique urtés a decirme hoy a mí aquí que no se cumplió aquel acuerdo del 2013 por culpa del gobierno y el candidato a cabo eduardo dice que no se cumplió por culpa del partido liberal no entiendo yo eso es más dice narrala que el partido liberal sólo representa en honduras el 6 por ciento si el partido liberal saca más del 6% es fraude electoral yo creo que va a sacar más del 6% tal vez el doble o el triple el 12 o el 18% pues eso no significa que hubo fraude como va a querer aducir el señor narrala hablan ellos de los traslados mire evangelina la ciudadanía hondureña cambia de domicilio porque consiguió una mejor casa porque consiguió un nuevo trabajo porque la familia lo exigió y nosotros sí hicimos el trabajo por no ayer ni antier por cuatro años porque somos un partido grande efervescente y organizado que ellos no hayan hecho el trabajo o que ellos no hayan hecho el trabajo de los traslados de sus correligionarios no es culpa nuestra si hay gente vivía en choluteca y consiguió un trabajo en amaquilas en villanueva porque no se le traslado que voté allá en villanueva y no en choluteca pero nosotros lo hicimos los cuatro años no los últimos meses y hablan del censo electoral fíjese evangelina pueblo hondureño que el 30 de mayo de este año 30 de mayo se les otorgó el censo provisional a todos los partidos políticos en forma electrónica y en forma física 30 de mayo pasó a 30 de junio a 30 de julio a 30 de agosto a 30 de septiembre y ni pío nada usted no escuchaba nada en octubre vinieron a decir el censo está manipulado en una reunión del consejo consultivo donde decían que había un millón de muertos habilitados para votar el registro nacional de las personas le dijo a los partidos políticos muéstrennos las irregularidades díganos cuáles son para tomar nota y poder hacer las correcciones del caso al día de hoy no han hecho ninguna simple sencillamente aunque no le gusta a mi amigo chiquito la expresión se están curando en salud quieren desprestigiar el proceso lo van a hacer según ellos la introducción suya fue magnífica me encantó su introducción salga a votar el pueblo hondureño salga a votar cívicamente me encantó esa expresión suya que sea una fiesta cívica el 26 de noviembre qué pasó con la oposición dijeron hace dos días vamos a hacer un operativo multifraude en cinco mil seiscientos ochenta y seis centros de votación lo hicieron en uno en el pedregal donde llevaron una acta 47 y que cada quien tomara la ley por sus propias manos después dijeron vamos a hacer una asamblea en san pedrosula para decidir si vamos o no a elecciones la cancelaron la cancelaron no sé por qué la cancelaron al día de hoy y o aquel juego que si van a elecciones que no van a elecciones que si van pero no pero no pero sí al final van a elecciones gracias a dios por los queremos derrotar en las urnas en conclusión los cambios comenzaron y los cambios deben continuar ya le voy a consultar a don carlos eduardo usted en varias ocasiones decía no es cierto no es cierto lo del censo no sé si si alzaron la voz sin ánimo de ofender a toño no es cierto casi todo lo que es una costumbre no te quiero ofender el toño pero yo tampoco a ti aquí sentado toño aquí y yo ahí hace tres meses le pedí como vicepresidente del congreso que para que los muertos no votar pusieran elector de hoy y dijo haré todo lo que pueda para que se apruebe me gusta la idea y hay que echarlo andar y me sigue gustando la idea carlos eduardo pero pero y me sigue gustando la idea el partido nacional sólo es fácil no le gusta la idea pero no resuelve dice le vamos a dar un magistrado a la oposición si nos acompaña el partido liberal pero ustedes tienen los votos no lo tenemos lo acompañamos lo acompañamos y podemos hacer otra cosa siempre hemos dicho convoque a la comisión y el lunes vamos a la huella la cual comisión el problema es que el congreso el congreso la comisión permanente buena sólo quiero estamos de acuerdo ya después luego escuchamos yo siento que aquí estamos ante un problema grave importante porque todos queremos ir al 26 de noviembre escoger nuestros representantes yo quiero votar por la rana quiero votar por jorge aldana de de alcalde y quiero votar por los diputados del libro pero hay un problema que no hay confianza en el censo no hay confianza en la transmisión no hay confianza en el proceso y la actitud del tribunal es la que acabamos de escuchar de toño la de igual forma responde el tribunal a veces burlándose de lo que pide la alianza yo creo que debemos tomar el tema en serio porque porque hay un pueblo que ha padecido que hay malestares que tiene problemas que está luchando por causas y no quiere ser otra vez objeto de un fraude por eso yo no vengo a este programa a justificar a decir que sí que dime que te diré toño que mira que andura hay aquí que narrala que juan orlando ese no es el tema para el que usted tan gentilmente me invitó usted me dijo que vinieramos a hablar del tema del acuerdo que el acuerdo cuando la oposición que representa más de la mitad del pueblo hondureño está preocupada por la transparencia electoral no debe de salirse diciendo que siga lo bueno debe decir hay un problema resolvámoslo es en la actitud correcta es en la actitud que resuelve un problema y que puede hacer que todos podamos ir el 26 de noviembre contentos a esperar resultados y si gana juan orlando en condiciones ser el primero en decir bueno felicidades presidente si gana salvador igual lo tendrá que decir mi querido amigo toño y mi querido anduray pero que haya condiciones adecuadas mínimas no estamos pidiendo gran cosa estamos pidiendo transparencia electoral y nos atacan y dicen que somos violentos porque queremos elecciones limpias imagínense don fernando anduray también se menciona el tema de la reelección que don antonio ribera pues no no nos abordó nada del tema don enrique ortés manifestada decía se fue por la puerta de atrás la puerta de atrás el tema de la reelección es que la reelección no tiene nada que discutirse es un tema jurídicamente la sentencia de la cual no está en discusión no hay nadie que le pueda cambiar a dos cortes supremas de justicia la decisión que tomó y nunca aceptaron el reto de llevar esa sentencia de la corte a un tribunal de justicia internacional para que nos demostraran que se había violado la constitución y los derechos humanos en honduras no lo hicieron y no lo van a hacer nunca porque la base sustancial donde la corte se argumenta para declarar inaplicable el artículo 139 que prohibía la reelección viola los derechos humanos en honduras derechos de libertad de expresión y derechos de participación política y esos derechos son privilegiados en cualquier corte del mundo por eso ningún partido de oposición quiso agarrar la sentencia para llevarla a un tribunal de justicia internacional jurídicamente la reelección está declarada y ya estamos listos es más ellos ya están inscritos también ellos hicieron sus elecciones internas nosotros los de nosotros se inscribió y el proceso ahora cuál es el asunto eso estamos en elecciones son las elecciones cuando empiezan tras que se instala un presidente los partidos empiezan a planificar visualizan qué es lo que viene hacen sus cálculos miran cómo están sus partidos que necesitan unidad que necesitan dinero para fortalecerse necesitan organización necesitan una buena administración necesitan capacitar su gente necesitan diagramar los cuatro años de trabajo el partido nacional preparó sus cuatro años de trabajo dentro de un esquema de más de 10 años de planificación que venimos ejecutando donde hemos privilegiado la participación de la mujer la participación de la juventud un partido de gente joven tenemos un presidente joven no tiene ni 50 años eso es producto del replantamiento político ideológico del partido nacional una nueva institución política que miraba venir los cambios urgentes en el país la lucha contra la impunidad contra la corrupción contra la delincuencia contra el crimen organizado la lucha contra el narcotráfico la pérdida del rumbo y la educación la pérdida del control fiscal del estado en la controversia permanente entre el sector productivo y el gobierno todo eso es un desastre con una sociedad empobrecida absolutamente partido nacional responsablemente se replanteó ideológicamente se reorganiza planifica y estamos ejecutando una planificación de cuatro años la oposición por supuesto que está en problemas frente al partido nacional porque ellos no han tenido ese proceso de cuatro años apenas todavía hoy están tratando de definir a ver si iban con un candidato unificado en san pedro sula o no y quien organiza en los pueblos de los municipios las campañas políticas son los alcaldes ya tienen problemas de funcionamiento quien dirige los censos quien lleva a la gente a hacer traslados quien lleva a gente a hacer reposiciones de tarjetas de identidad son los activistas de los barrios dirigidos por los candidatos alcalde y la oposición tiene serios problemas en las dos alcaldías principales del país de busigalp y san pedro sula y el partido nacional lejos de andar haciendo denuncias de fraude se ha dedicado a organizarse y a trabajar buscando el voto que le estoy diciendo con esto cuando usted hace su planificación usted sabe con qué ley va a ir elecciones y conoce las fortalezas y las debilidades de la ley y si queremos que algo cambie el partido nacional también analizó el proceso cuando rando mandó al congreso una ley para que el tribunal de elecciones y la ciudadanía prepararan y mandaran los miembros de las mesas electorales a eso se le llamó ciudadanización de la mesa libre estuvo de acuerdo al principio los liberales se opusieron y después no quisieron discutir el tema el partido nacional como una muestra de buena fe en las elecciones internas le puso nombre a cada miembro de mesa que iba a representar a los movimientos internos del partido y está pidiendo que en este momento como la ley lo manda porque la ley dice que hay que ponerle nombre a las credenciales que así lo haga ahora están denunciando tráfico de credenciales con partidos chiquitos la ley dice que tienen derecho a tener miembros en las mesas pero ellos no quieren que se aplique esa ley quiere que vayan sólo los que ellos desean es contradictorio pues si se les propuso porque no lo aceptaron ya les pido yo creí que el otro día que anunciaron la unidad y van a decir el partido liberal está listo para darle los votos en el congreso al miembro del tribunal de libre libre se queja porque no tiene un miembro del tribunal de elecciones y se presenta en una conferencia de prensa anunciar una unidad con el partido liberal para evitar el fraude electoral con los que se oponen a que libre tenga el miembro de elecciones agüéntame la respuesta tengo que hacer una pausa comercial ya regresamos vamos a la pausa comercial volvemos porque también ha habido bastante movilización de todos los partidos durante el fin de semana y la ciudadanía quiere también escuchar propuestas más que enfrentamientos ya regresamos claro don enrique orteza usted tenía algo que decir mire yo no sé si carlos eduardo siente un olorcito azufre que hay aquí porque con la mentira que dicen estos muchachos es impresionante y ese es el tema todo lo que han mentido aquí nos han mentido desde que la reelección es legal se pasan allá donde la espalda perdió la vergüenza la constitución de la república es legal te quiero que te graben para cuando tengamos que llevarlo al delito de traición a la patria es legal usted es abogado yo soy abogado y por eso digo que dice la constitución de la república sobre las en cuatro años de alternabilidad en la constitución de la república sobre las sentencias que emiten la corte sólo contestar a respetar usted el derecho no lo respetaron ustedes señor cuando la sé un criterio personal sino el de las sentencias de la corte el legal los abogados tenemos una opinión es legal pero lo que vale en el estado lo legal es lo que decida la elección a través del único órgano te quiero grabado para cuando tengamos que meterte prego por el delito de traición a la sentencia de la corte está en vigencia culicunco no pones el huevo y segundo no hay elecciones son unos magos no va a participar el partido hoy voy con la primera en jugando con el pueblo hondureño como es posible que el secretario ejecutivo del partido nacional es de su puesto cual es secretario de la comisión política sea el que reparte las tarjetas de identidad yo no reparto tarjetas de identidad el secretario del registro nacional no reparto tarjetas de identidad secretario no es mi función que le prohíbe la ley acto de corrupción la constitución y además del acto de corrupción tiene intereses creados porque su esposa va de diputada eso es lo que peleamos y va a salir de diputada no podemos seguir con este tipo de sinvergüenzadas no podemos seguir con este tipo de sinvergüenzadas el hecho de que vos atacaste a guanolando en un momento y después ya te alinearon porque así son ustedes obedientes y no deliberantes no quiere decir que la oposición le va a hacer el juego y entonces hoy lo que ha habido es un consenso saben por qué porque quieren robar las elecciones esa es la verdad el fiscal que está ahorita fue el que les dio la sentencia a ustedes de la reelección el fin la sabe lo constitucional inscribió a ricardo cuando no podía hacerlo inscribir y si las sentencias se respetan fernando si hubiera respetado la sentencia donde san luis con mayagua la corte la dio el partido nacional y por qué no lo hicieron si las sentencias se respetan sencillamente es importante que ustedes ustedes tienen dos y debería estar solo un el reposición y la fuerza y no es que se hubiera un acuerdo y ahora es que están que hipocresía son descarados estos acaban de firmar un corteño hasta lo traen hasta lo traen el acuerdo dicen que no son dos el candidato es que no puede porque la tengo yo el importante puede establecer lo siguiente no sea malcriado no sea malcriado huele a azufre y del bueno la misma expresión que utilizó hugo chávez allá en la uno cuando iba a hablar george bush yo he empezado a escuchar de eso a carlos eduardo pero no a no a kikito porque hugo chávez era de ese lado mire yo creo que aquí kiki ortega puede hablar lo que quiera kiki ortega lo que quiera calo eduardo lo que quiera anduray lo que quiera y toño lo que quiera pero por qué no escuchamos mejor alguien que no sea político ni del partido nacional ni liberal ni de libre alguien que sea neutral escuchemos lo mejor ya te mandaron los asesores ya le mandaron que si solo gano yo es que las elecciones son limpias ir a una elección con esa mentalidad que si no escucha Renato escucha Renato escucha Renato escuchenlo escuchen a Renato escucha Renato que quito no llevemos al país a una crisis que va a doblar el número de pobres ahorita después de la pausa antes de terminar antes de terminar yo me he venido solo vamos a es que Kikito Ortega habla de mentiras no no y él firmó mapa soluciones en el 2012 oíme Toño él firma el contrato de mapa soluciones Enrique Ortega Sequeira hoy viene aquí con una gran corona a decir que mapa soluciones no sirve y él lo firma y hace las acarles del tribunal cuando usted lo ha visto eso él firma en el 2012 mapa soluciones y hoy que mapa soluciones es malo pero lo acompañamos aquí que no siga mapa soluciones y fíjese usted que vienen observadores tan importantes de Evangelina como Felipe González como Ricardo Lagos expresidente vienen siete expresidentes a dar fe a las elecciones lo que están haciendo es curados en salud mi presidente lo que me ha dicho Toño cuando vayas a los foros no pelees vamos a la pausa no ofendas para pelear se ocupan dos disculpe presidente que he venido hoy a pelear pero es que las mentiras que dicen ellos dos pero le voy a hacer caso presidente no voy a pelear y a cada uno de ellos le voy a dar vitaflenaco para el dolor y la tensión aquí tiene vitaflenaco usted y aquí tiene vitaflenaco usted para el dolor y la tensión para que se tranquilicen y aquí es la elección por favor ahí está azulita pitaflenaco para que se tranquilicen los dos por favor para que los tranquilicen para otra cosa no yo no ocupo de esas lea lo aquí a ver don Carlos para que se ponga la bolsa hazme un close up aquí por favor porque no va a confundir este hombre hágame un close up aquí pitaflenaco para don Quique mi presidente me ha dicho no pelees todo lo que usted quiera después de la pausa espero que no ahora los tengo que dejar decir algo rápidamente vamos ya te pido un favor vamos a ver don Carlos y don Enrique la primera la demás para soluciones que no nos estén esperando con palos y garrotes allá afuera no me preocupes no me preocupes no me preocupes te voy a agradecer porque no me preocupes aquí está su señor esposa que me dé todo el respeto me parece que ya están en no me preocupes la segunda la segunda retomemos lo que nos pusimos de acuerdo vamos al congreso vamos al congreso por la huella vamos con una propuesta quiere evangelina la huella vamos al congreso a la huella lunes y de un solo se le mande la mesa también vamos a hacer vamos a lo que vamos a todo vamos a todo vamos a limpiar el censo y también quiere la segunda vuelta pues si la das si la das yo no tengo ningún problema están perdidos están perdidos yo siento que lamentablemente no les interesa en lo absoluto resolver ningún error las azulitas y lo que veo aquí es la táctica dilatoria y distractora del partido nacional de mofarse de burlarse de justificar la reacción yo no te interrumpí de justificar la reacción diciendo muchas cosas que no tienen nada que ver con el tema estamos a 34 días de las elecciones y necesitamos garantizar que las elecciones son transparentes de eso no hablan yo si vine a hablar de ese tema me extraña que anda cargando en la bolsa la bitaflenaco si para ustedes yo me imagino que cada día que ve ese mar de gente de la alianza se toma una el día de gente toma dos tené cuidado que te va a dar gastritis de tanta vita plenar aquí te la traigo por otro lado muchas gracias la voy a guardar por otro lado por otro lado vamos a ver hagamos una cosa si de verdad queremos hablar en serio el secretario político del partido nacional el miembro del central ejecutivo del partido liberal el vicepresidente del congreso general y el coordinador del plan antifraude de la alianza pongámonos de acuerdo hoy en una cosa resolvamos este problema el lunes pidiéndole que renuncie un magistrado del tribunal supremo electoral uno vamos a ver que renuncie el de la democracia cristiana que sacó el 0.3% vamos a ver que le contesta luego si eso lo hacemos empezamos a caminar todo el mapa soluciones no me contestó amigo pero si usted dijo que quería le hago una y le hago la segunda pongamos el lector de huella señor presidente Juan Orlando Hernández usted es la máxima autoridad del país y en este momento que hay un problema de materia electoral en la cual usted es candidato creo yo que es conveniente para todos los hondureños igualmente para usted que hagamos un esfuerzo real las fuerzas políticas para garantizar que las elecciones tendrán garantías mínimas no es posible hacer una nueva ley electoral no es posible hacer una nueva cédula no es posible un nuevo censo en estos días dos cosas entonces hay cosas elector de huella digital y resolver el tema de las personas que estarán en las mesas para que solo los partidos que existen realmente puedan tener voto en la mesa electoral usted está de acuerdo con eso si o no totalmente de acuerdo ok me voy a la pausa comercial ya regresé soño aquí está bueno vamos a ver don Carlos Eduardo Reina entonces proponía dos cosas puntuales usted don Enrique Ortés está de acuerdo con don Carlos Eduardo de que se discuta si es posible a partir de mañana con el partido nacional la implementación de las huellas y ver el tema también del magistrado de la democracia cristiana tenemos una gran ventaja en este foro de que usted ha logrado lo que no ha logrado la clave política Toño Rivera es vicepresidente del congreso hombre cercano de Mauricio Oliva y él dice que el lunes él puede interceder para lograr un elemento fundamental de transparencia y limpiar el censo la huella la huella dactilar para que no voten los muertos Toño no ha dicho eso en este programa no es porque están inventando cosas le estaba hablando del representante de los muertos al panonario permita muy bien Fernando gracias por la aclaración es que es anarquía y mire permítame tomar la batuta diga claro porque yo no sé que piensa ganar la oposición con todo este juego se da cuenta como son se imponen a la brava así son así Fernando mire ella es la moderadora y tiene que dar la palabra intentaron desviar la atención con lo que yo dije al principio no quieren entrar al debate serio estamos hablando del censo de acuerdo de desestabilizar el proceso electoral pero don Fernando usted estaría de acuerdo que se analizara estas propuestas yo estoy de acuerdo con que Juan Orlando Hernández no se desvíe de la planificación estratégica que diseñamos para ganar las elecciones bueno por supuesto usted es nacionalista quiere la reelección pero estaría de acuerdo con implementar la huella es que lo que ellos han propuesto con esas discusiones es poner en agenda nacional la discusión de temas que no tienen solución a estas alturas nadie va a hacer reformas electorales a 30 días no necesita reformas ya están puestas no necesita reformas las impresiones de los votos ya está el material de las mesas electorales imprimiéndose ya están preparándose la gente de las mesas electorales ya está la gente de las universidades trabajando con esto los observadores internacionales están aquí viendo el proceso y viendo que se esté cumpliendo la ley quien entonces a estas alturas va a venir a hacer esas reformas el problema en el fondo que no quieren que la agenda nacional siga siendo de discusión de programas de gobierno narrala salió con un programa de gobierno que sector de la sociedad lo discute nadie vayamos a remate con Luis Zelaya salió con un plan de gobierno que sectores de la sociedad lo están discutiendo nadie y en la medida en que se acercan las elecciones ese sector de hondureños indecisos que va manifestando poco a poco por quien va a votar hace que crezca Juan Orlando Hernández la oposición en realidad ha fracasado la alianza creyó que iba a provocar un impacto pero la alianza estaría ahorita mucho mejor con doña Xiomara porque por lo menos los diputados de la alianza estarían apoyando a su presidenta a la que ellos eligieron y los están tratando de obligar a apoyar a un hombre que no eligieron y en el partido liberal hay un candidato que está peleando todavía con diputados y que quiere ganar elecciones siendo enemigo del hombre que más liderazgo tiene en el partido liberal como es Carlos Flores Bacuse entonces están en una confrontación en un lío interno que no les permite tener unidad de acción no tienen miren lo que le voy a decir nosotros tenemos informes de que no tienen ni el 60% de la gente de mesas electorales que tiene que ir el 26 de noviembre a las fundas eso es grave no tienen capacidad mientras el partido nacional está trabajando bueno y retomo ya don Fernando le consulté dos veces don Antonio usted estaría de acuerdo en discutir que se pueda implementar la huella y el tema de la representación como digo Carlos Eduardo hace no fue hace tres meses fue hace un mes y medio que estuvimos aquí yo dije si no hay problemas con el aspecto de la huella en varios aspectos sobre todo técnicos mire Evangelina que es lo que quieren ellos con la huella ellos quieren que el famoso detector de huella cuando esté un miembro de mesa ellos van a decir no esa maquinita no sirve solo toma la huella de los cachurecos paremos las elecciones y a las 10 de la mañana que ese detector de huella no va a funcionar eso es lo que ellos pretenden boicotear el proceso con ese famoso aparatito y luego el tribunal supremo electoral lo he dicho cualquier cantidad y se lo vuelvo a repetir aquí Evangelina mañana mismo intercedo con la junta directiva del congreso si don Luis Celaya cambia de opinión y dará al representante a libre hemos dicho cualquier cantidad o sea que una de las propuestas iría claro que si los 51 votos del partido no están listos para que el libre tenga su representante pero el partido liberal no lo va a dar y mire Evangelina esto es sumamente importante porque ese ha sido el caballito de batalla de libre todos estos 8 meses y nosotros lo aprobamos en octubre del año pasado lo aprobamos y no se ratificó porque el partido liberal de Honduras no quiso pero yo sigo ahora están unidos en un tema específico yo sigo preguntando por qué el partido liberal no acompaña a su socio para que tenga representante en el TSE ¿por qué? ya no van a contestar me voy a la pausa comercial porque la consulta es entonces necesitamos que todo mundo vaya a votar es importante que todos votemos y que nuestra preferencia por algún candidato se haga sentir podrán los políticos ponerse de acuerdo en limar esas pequeñas asperezas para la tranquilidad del día de las elecciones y que se vengan unos resultados que den mayor tranquilidad al pueblo ya regresamos bueno vamos a ver rápidamente las concentraciones las movilizaciones de los partidos de la alianza del partido nacional del partido liberal que se dieron este fin de semana rápidamente don Carlos Eduardo ahí estamos viendo en pantalla de libre de la alianza opositora fue una gira muy amplia Santa Bárbara Lempira Cortés Atlántida y Lloro y un entusiasmo desbordante ya el calor el calor electoral ha inundado en las calles y al pueblo y por eso mismo es importante que esta alegría que esta emoción que este deseo de ir a votar se traduzca en paz el 27 de noviembre cuando los resultados que salgan sean resultados que todos podamos decir son ciertos hoy no tenemos esa capacidad por las desventajas que tenemos en la alianza yo quiero decirle algo a Toño sabotear las elecciones no es reclamar transparencia quien sabotea las elecciones es quien niega transparencia es quien viola la ley es quien impone magistrados ilegalmente todo eso sabotea las elecciones y si luego de las elecciones hay problemas no digan que es culpa de libre digan que es culpa de aquellos que no fueron capaces de comportarse como magistrados ni como dignatarios para hacer reformas y cambios para que el pueblo pueda votar libremente así es cuando estallan los pueblos empiezan a buscar responsables y como decía y dice siempre mi padre las revoluciones no las hacen los revolucionarios las hacen los que niegan los derechos que obligan a los pueblos a buscar alternativas hoy queremos paz el 27 de noviembre y reitero presidente hernández líderes del partido nacional hagamos algo para que las elecciones tengan un nivel de transparencia que honduras pueda ir a una fiesta y sus resultados sean aplaudidos por los hondureños principalmente y no por el mundo que le llegan noticias probablemente sin la información total que deberían de tener ahora vamos a ver las movilizaciones del partido nacional aquí en la capital este domingo efectivamente evangelina nuestro presidente actual y próximo presidente de honduras tuvo sendas reuniones en el departamento de lo ancho y terminó aquí en tegurcigalpa en una caminata una caminata para decirle sí a las zonas de empleo mire evangelina este proyecto que trae el presidente hernández de las zonas especiales de empleo es algo extraordinario una inversión extranjera para generar empleos estamos seguros que la oposición se va a oponer como ya lo han hecho porque dicen que está perdiendo la soberanía pero esta marcha del día 20 de honduras y galpa allá en catacamas en el departamento de lo ancho fue algo extraordinario y jamás visto en la historia política diría yo de tegurcigalpa y del departamento de lo ancho porque las zonas de empleo porque necesitamos ir inversionistas el empleo por sí no lo va a generar el gobierno lo tiene que generar la empresa privada y la empresa privada hondureña y extranjera así es que sí estamos muy contentos del aspecto proselitista ya solo quedan 28 días de proselitismo de la campaña 34 para elecciones por ahí 6 días de silencio electoral nuestra mejor carta de presentación es el candidato que tenemos el estadista Juan Orlando Hernández segundo el partido más grande más organizado y más efervescente el partido nacional y tercero una oposición incoherente que lejos de hablar de propuestas hablan o de fraude o de reelección o de ilegalidad eso Evangelina es ruido para el elector ya está cansado que digan que el 12 de diciembre mediante decreto número tal artículo número tal se declaró tal aspecto inconstitucional la gente no quiere escuchar eso quiere propuestas quiere ver cómo se disminuyó de 89 muertes por cada 100 mil a 48 cómo hay que generar empleo que es el 2020 cómo la infraestructura vial que es la ley de turismo cómo hay 200 días de clases cómo se mejora el currículo académico eso quiere escuchar la gente por eso vamos a ganar porque tenemos el mejor candidato ahora don Enrique Ortiz también el partido liberal pues hoy tuvo su movimiento político su movilización nuestro candidato que le está generando obviamente la esperanza al partido y Honduras estuvo demostrando su pujanza y su fuerza en San Marcos de Ocotepeque en San Fernando de Ocotepeque Cofradía de Esperanza Intibucá y Tegucigalpa pero yo creo que no podemos dejar escapar la oportunidad para coincidir en algo el país quiere de propuestas pero el presidente dice que quiere propuestas y nunca debata ahí le dejan los foros vacíos porque no tiene capacidad de debatir con nuestro candidato ni con los otros candidatos los temas de París entonces ese es el doble discurso que siempre usa el partido nacional no quieren acuerdo aquí vinimos a discutir un acuerdo yo le garantizo a usted que el lunes no va a haber absolutamente nada del partido nacional porque no quieren acuerdo dice que quieren un acuerdo y no quieren un acuerdo a mi me hubiera gustado que estas pastillas que me regalaron se las hubieran regalado del pueblo hondureño que los 6 mil millones que se robaron del seguro social y que decidieron ellos aceptar que habían recibido en sus arcas pudieran haber alguien que se responsabilizara de este caso no quieren no quieren que la justicia los persiga Eval Díaz acaba de decir que hay una lista de extraditables porque no da la lista de extraditables esos son los verdaderos problemas del país que los de todos liberales nacionalistas empresarios que los de pero dicen que los dan y los esconden no quieren aceptar el voto de castigo por eso es que andan con eso de que si que no que aquí que allá porque saben que el 70% del pueblo hondureño los va a castigar en las urnas no quieren rendir cuentas tazón de seguridad cuando hemos visto que nos rindan cuentas sobre ese tipo de aspectos y además yo creo que nos están recetando algo que durante 8 años nos han venido diciendo que hay prosperidad en este país pregúntele a la gente si tiene mejor sueldo pregúntele a la gente si realmente tiene mayor trabajo 66% de desempleo 9.325 millones de dólares de endeudamiento cada niño que sale Toño ustedes lo tienen endeudado con 25.000 empiras cada niño que nace así quieren hacer ustedes cambio de patria del país bueno si ustedes quieren eso voten por Juan Orlando pero te voy a decir una cosa que voten elecciones libres y transparentes nada estamos diciendo nosotros más que haya un censo adecuado para la votación porque no lo quieren porque no quieren la huella porque no quieren revisar los traslados la transmisión la transmisión de resultados por sus hechos lo conoceréis una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen por sus hechos los conoceréis ¿sabe usted quién fue el que afirmó que Juan Orlando fuera presidente? Enrique usted bueno ya estamos fuera de tiempo ya solo para despedir 20 segundos a cada uno Carlos Eduardo yo quiero cerrar con una propuesta hagamos un esfuerzo por Honduras sentemos los partidos el partido nacional con la alianza con el partido liberal y pueden participar otros partidos si quieren construir un acuerdo para que las elecciones sean una fiesta cívica cuenten con libre cuenten con la alianza cuenten con este servidor estoy listo para hacer un esfuerzo por mi patria don Antonio Rivera lo que usted manifestó al principio del programa evangelina vayamos a elecciones del 26 de noviembre vayamos todos los hondureños a votar ojalá que lo hagan por el mejor por el estadista por Juan Orlando Hernández Alvarado no escuchemos a esos de la oposición desesperados porque se quieren curar en salud por los candidatos que lleva dice queremos elecciones libres transparentes pero solo aceptamos el resultado si nuestro candidato gana eso no es democracia eso no es civismo eso no es madurez vayamos a elecciones libres y transparentes vayamos a votar y votemos por el mejor por Juan Orlando Hernández Alvarado don Enrique Ortez no hay duda de que hoy ha quedado nuevamente de manifiesto que no hay ni interés de poner los intereses de Honduras sobre los intereses particulares el partido nacional tiene un proyecto claramente determinado hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder y aquí ha quedado claramente demostrado que es lo que estamos pidiendo los liberales elecciones libres como las hemos pedido siempre no queremos volver a la época de Carías del destierro en el encierro y el encierro no lo queremos ya lo hemos vivido y entendemos que ustedes no puedan vivir fuera del presupuesto nacional pero de lo que se trata es de escuchar al pueblo las elecciones transparentes solo son para escuchar al pueblo ahora si ustedes no quieren escuchar al pueblo y creen que se van a poder robar las elecciones yo creo que están totalmente equivocados y me parece que ese tema se va a resolver en el 26 y usted tiene que comparecer masivamente para dar ese voto de castigo que haga la transformación que el país requiere don Fernando Honduras bueno reclaman públicamente que quieren que Juan Orlando vaya a debates pero en cada debate insultan Juan Orlando no se va a ir a insultar ni va a ir a que lo insulten a ningún debate que se insulten entre ellos así como se insultaron allá en San Pedro del Sur en el debate en la universidad hicieron allá como le daba a Juan Orlando vamos a mantener a Juan Orlando con su discurso de propuesta Juan Orlando dialogó con el pueblo se ganó el cariño del pueblo es inmensamente mayoritario preparó su partido para ganar estas elecciones dio buenos resultados con el gobierno y con esos resultados vamos a ganar las elecciones mientras sigan siendo del tamaño que los partió en dos Mel Zelaya no nos van a ganar nunca las elecciones señores muchas gracias gracias a ustedes por su sintonía que Dios les bendiga y pues de nuevo recuerdo el llamado de la Asociación de Medios de Comunicación a que los partidos políticos busquen detener ese antagonismo y división en la sociedad y que busquen un punto en común para que se pueda ir a votar y evitar enfrentamientos buenas noches